Seguimos con la parte de mediación. Tenemos que seguir aprendiendo de cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a escuchar, cómo vamos a interactuar con otras personas. Esto es algo que mucha gente se confunde. Lo confundimos y en una mediación, esto es clave, que prestemos mucha atención en esta parte. Esto viene de la Universidad de Harvard. Le da mucha importancia y siempre le damos, porque este es un error muy común. La gente mezcla lo que es opciones con alternativas. Y no es gran cosa si vamos a decir, bueno, yo confundo las palabras. Para nada. Pero ustedes vieron que cuando uno entiende el vocabulario adecuado, uno puede tener una mejor estrategia. Tenemos que buscar una estrategia. Entonces, cuando nosotros no tenemos bien definido el vocabulario y confundimos el vocabulario, lo que pasa es que la estrategia se confunde. No podemos estar discutiendo y hablando para generar una buena estrategia. El tema que estamos viendo es que justamente la alternativa es lo que yo no comparto y la opción es lo que yo comparto. Y si yo manejo bien estos dos términos, yo puedo manejar bien mi estrategia y puedo con mi equipo trabajar mejor. Dice, las opciones, las opciones están sobre la mesa y requieren el consentimiento de la otra parte. Entonces, yo pongo la opción y ese consentimiento es una palabra clave, es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy negociando con Norberto y si yo pongo algo en la mesa, pero Norberto no tiene consentimiento en eso, no lo ve legítimo. Norberto no lo ve como una opción. A lo mejor es una opción para mí, pero no es una opción para él. A lo mejor empieza a ser una alternativa para mí, porque yo le digo, mira, si no, yo lo hago. Yo lo hago yo solo. Porque no me conviene trabajarlo. Norberto también me dice, no, eso lo que vos tenés, lo que estás ofreciendo, no nos interesa. Nos interesa algo más distinto. Esto, 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 esto. Entonces, tiene que ver por ambas partes. Por eso, la opción. Pero la alternativa está afuera. Acuérdense, A de A, afuera. Alternativa, afuera. La alternativa es algo que si ustedes ven el dibujo, la alternativa es algo que la persona lo saca afuera. No lo pone en la mesa. Norberto tiene una alternativa a arreglar conmigo, pero Norberto no me va a mostrar su alternativa. La alternativa, él está comparando qué opciones yo le doy. Y si esas opciones que yo le doy a lograr ese acuerdo son mejor o peor con la alternativa. ¿Por qué? Porque la alternativa que él tiene no requiere el consentimiento mío para nada. No lo requiere. ¿Por qué no lo requiere? Porque la alternativa es algo que a él le da poder. Porque él tiene el poder de decir, mira, si hasta este punto yo no estamos de acuerdo, yo me voy y hago tal cosa. Las opciones mías, a cualquier otra persona, la va a influenciar. Pero él tiene una alternativa mejor que mi opción. Entonces, no le interesa. Supónganse, estamos con Norberto y con Valeria, los tres estamos negociando. Entonces, yo ofrezco, le ofrezco a Norberto 100, pero Valeria le ofrece 110. Y por una razón, Norberto me quiere vender a mí porque se evita 3 dólares de flete. Entonces, me dice, no, Pablo, mirá, me están ofreciendo 110. Pero a 110 se lo puede dar directamente a Valeria porque está al lado de Valeria. Entonces, él tiene esa alternativa, Valeria, que le da a Valeria en 110 y se olvida el tema. Conmigo tiene flete. Entonces, no, mira, ahí es donde él va a ir viendo qué opciones él tiene y qué alternativas él tiene. Para Valeria, ¿quién es la alternativa? Yo. Porque él habla con Valeria y yo soy la alternativa de él, de Alberto. No, porque Valeria y yo somos dos compradores. Él es el vendedor. Entonces, él tiene su alternativa, uno u otro. Y él pone las opciones. La opción es que le paguemos 110. Y entonces dice él, bueno, si Valeria ofrece 110, Pablo tiene que ofrecerme 110. Pero, oh, el flete, que pague también el flete. Y entonces ahí sería lo mejor. Pero dice, bueno, pero Pablo, quiero comprarlo ahora. Valeria todavía tiene que consultar con otra persona. Ustedes vieron, siempre hay todas esas cosas que uno va, viene, va, viene. A lo mejor Valeria dio la oferta, pero no habló bien en detalle. ¿Y qué es lo que está haciendo Norberto? Está sacando bien todos los detalles, está estudiando a mí, está analizando hasta qué punto, hasta qué punto no. Yo soy un comprador serio. Y todo eso nos pasa. Por eso la importancia de entender el VATNA. Y el VATNA, acá es el VATNA, que ustedes lo pueden ver en mi libro, Nunca temas negociar. Está el VATNA. Fíjense, y tomen la nota en la página 169. Porque yo puse en el libro lo que realmente nos hace falta saber. Es simple. Hacer una lista de acciones. ¿No? Y lo dice Will & Uri. Lo dice Fisher & Uri. Y tomar, no sé si no, una lista que puedas tomar, esa lista que puedas tomar, si no se llega a un acuerdo. ¿No? ¿Qué es lo que es? La alternativa. Si no se llega a un acuerdo. Entonces, y cada una de esas ideas, la vamos mejorando. ¿No es cierto? En selección de tentativa, una opción que se considere la mejor. Y buscamos esa opción, esa de las alternativas, de las alternativas busquemos la opción. Y se confunde muchas veces esta palabra opción, pero no es opción. Buscamos de esa para no hacerlo tan gramaticalmente mal. ¿No? Tenemos que decirlo. Entonces, ustedes entienden que la idea está en eso. La idea está en trabajar de forma tal de que yo le pueda mostrar a una persona una opción, pero las alternativas no las muestro. Las alternativas están fuera de la mesa. Las opciones están dentro de la mesa. ¿No? Eso tenemos que llegar. Y cuando hablamos del VATNA, el VATNA, esa es lo que Harvard trabaja. Dice, best alternative to negotiation agreement. Entonces, la mejor alternativa es justamente lo que estábamos analizando acá, este VATNA, es de la lista de acciones que yo puedo hacer. ¿Cuál es la mejor? Y si nosotros vamos a más avanzado, negociaciones más avanzadas, lo que se hace no solo es mejorar mi VATNA, pero muchas veces tenés que trabajar en cómo estratégicamente y éticamente, estratégica y éticamente, puedes empeorar el VATNA de otra persona. Pues yo puedo trabajar para empeorar el VATNA de Norberto. Y voy a decir, ¿cómo? Bueno, pues yo sé que Norberto tiene la posibilidad de vendérselo a Valeria. ¿No? Y yo le digo, para empeorar la posibilidad de que Valeria la compre, yo digo, no te preocupes por el flete. Al flete lo pago yo. Entonces, ahí ya estoy empeorando esa alternativa. Porque antes Valeria estaba a 13 dólares arriba mío, ahora está a 10 dólares únicamente. Ahora él tiene el problema de decir, ¿realmente Valeria está interesado o Valeria únicamente tiró ese precio? Pero lo va a analizar después. Porque muchas veces nos pasa eso. Y ahí es donde mucha gente pone presión. Pone, bueno, hoy o nada, hoy o esto. Si lo compras hoy, te doy tal cosa, lo compras otra. ¿Por qué? Porque la incertidumbre muchas veces trae un costo. El mañana trae un costo. El no, por ahí, si yo compro y yo le estoy vendiendo a otra persona, trae un costo de oportunidad. Lo tengo al otro cliente que yo le compro a Norberto. Hay costos de oportunidad. Que eso hay que analizarlo. Pero siempre el Vatna es como una amenaza. Una amenaza a hacer algo afuera. Estoy afuera de eso. Entonces, es la posición tradicional que tenemos en negociación. Fíjense, yo estoy acá, ¿no es cierto? El Vatna, en una extrema posición, pequeña concesión. La concesión, el acuerdo es posible. Si no, me voy. Estoy acá en el acuerdo. Si no, me voy al Vatna. Me voy al Vatna si no logro esto. Acá yo estoy en algo extremo. Yo pedí 100 y él me está ofreciendo 10. Estamos en extremo. Estamos en dos extremos. Empezamos a hacer concesiones, 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 hasta que debemos llegar al acuerdo. Si no llegamos al acuerdo, ¿qué pasa? Nos dice la Universidad de Harvard. Si no llegas al acuerdo, te vas. Te vas y haces lo otro. Te vas y haces el Vatna. Por eso, la gente que trabaja en el Vatna, es gente muy inteligente. Yo tengo que trabajar en el Vatna. Yo no puedo descuidar el Vatna. Y hay videos de esto en YouTube. Por favor, mírenlos. Tenemos más de 6 o 7 videos en YouTube. Siempre que la gente nos hace preguntas sobre el Vatna y esto, siempre, no solo los contesto, sino trato de armar, de diseñar parte de estos videos, de estos masterclass, o diseñar un video específico. ¿Por qué? Porque al día que ustedes se den cuenta de cómo utilizar todos los elementos, van a negociar mucho más rápido. Van a estar la habilidad, las tácticas se generan acá. Esto es clave. Las opciones son el motor de toda estrategia que ustedes tengan. Las opciones son el motor. Y las alternativas son los que les da poder, los que los empujan, la nafta. Le da mucho más poder. Es como que vos tengas un motor, pero vos tengas el turbo. Y le pones el turbo. Y si le pones el turbo, le ganas a todos. ¿Por qué? Porque vos tenés la opción de decir, mirá, la alternativa mía es esto, esto y lo otro. Mientras mejor uno prepara las alternativas, mientras mejor uno prepara el banda, mejor a uno le va. Y cuando yo estoy en la mediación, yo tengo que ver eso. Yo tengo que verlo. Porque si no, si yo sé que Norberto tiene esta alternativa y Valeria tiene esta otra alternativa, y yo soy el mediador, yo quiero que ellos lleguen a un acuerdo, yo tengo que ser consciente de esos puntos, para que ellos vean, sin tener que decirle, pero yo trabajo con ellos. No nos olvidemos que yo tengo que ser neutral. Tengo que trabajar para que ellos trabajen. Tengo que permitirles, tengo que generar, facilitar el lugar de que ellos hagan la negociación. Yo no me puedo meter, no puedo poner, opinar, que esto y lo otro. Yo facilito todo eso. Faciliten, ayuden a que ellos entiendan. Pero un buen mediador tiene que conocer esto. Un buen mediador tiene que saber la importancia que tiene de que si Virginia trae estas opciones a la mesa, pero yo hablé en privado con Virginia y Virginia me mostró qué alternativas ella tiene. Yo no voy a decirle, Norberto, a Pablo, a Pablo Cristian, ella me contó que tiene tal alternativa. No, yo tengo que ser, mantenerme neutral, tengo que favorecer eso. Y tenemos que entender, yo no puedo como mediador decir, ah, bueno, pero mira, escúchame, cuidado Virginia, que Pablo me dijo tal y tal cosa. No puedo decir eso. O sea, eso es justamente por eso Harvard insiste en esta terminología, en aprenderla bien, en saberla bien, en que nosotros en la parte de mediación tenemos que saber muy bien. Muchas veces tenemos que educar a ellos. Mira, Virginia, esa es tu alternativa. Yo no comentaría eso. ¿Por qué no empezamos por lo que vos ofreces, Virginia? Ayuda, explica, explica esto. No le digas, oh, si no haces eso, me voy, te llevo a los chicos, abandono todo, te va a ir peor. Esa es tu alternativa. Tu alternativa. No hace falta esa amenaza, ¿o no? Por eso mismo, acá lo dice, esa amenaza, el abandono puede ser una amenaza, va a ser considerada como una amenaza, ¿o no? Y suena como una amenaza. A nadie le gusta que te digan, si no haces esto, yo me voy y hago otra cosa. A nadie, a nadie nos gusta eso. Obviamente, pero bueno, vemos esa parte. Veamos ahora algo que mucha gente pregunta, la diferencia entre la posición y los intereses. Y esto es algo que también lo hemos visto, lo estamos viendo en las clases de mediación de Harvard ahora. ¿Por qué? Porque yo tengo que facilitar una sana discusión. Y si yo no entiendo cuál es una posición de una persona y cuál es el interés de otra persona, yo puedo caer en la trampa de estar facilitando y estar viendo de que ellos no van a llegar a ningún acuerdo. Porque yo permito que ellos se mantengan en sus posiciones. El buen mediador es una persona que ayuda a que ellos vean los intereses más allá de las demandas. Y veámoslo. Yo creo que esto es clave. ¿Por qué? Porque en toda mediación y nosotros entendiendo la cabeza del mediador, vamos a entender cómo nosotros podemos ser mejores negociadores. Entonces, esto es, te ayuda a escuchar, te ayuda a entender los elementos que hay en juego. Estamos viendo las piezas más claves que hay, ¿o no? Estamos viendo qué puede significar una amenaza para el otro. La amenaza no es buena. Yo puedo hacer amenazas, pero que no se dé cuenta. Porque hay veces que ya no vale la pena seguir discutiendo. Y el otro cree que sí. Entonces, fijémonos acá. Después vamos a ver los intereses típicos. Quiero ver esto, los intereses típicos que los armamos en la clase de la Universidad de Harvard. Pero veamos esto. Veamos esto, que creo que esto es clave. Todo esto está en el YouTube. Así que en el YouTube se van a los masterclass y están todos ahí. No se olviden de ir, de suscribirse para ver todos los videos que van saliendo. Estamos sacando muchos videos de negociar con gente difícil. ¿Cómo negociar con gente difícil? ¿Cómo entender quién es el narcisista? ¿Quién es egocéntrico? ¿Quién es egoísta? Esas distintas cosas que uno tiene que interactuar con distintas estrategias. Y también tiene que reconocer. Porque hay una moda que el que no hace lo que yo quiero es un narcisista. Y no es así, eso es mentira. Si no hace lo que yo quiero es porque no le estoy ofreciendo lo que él quiere. Es totalmente distinto a ser un narcisista. ¿O no? Alguien no está de acuerdo con eso. Porque hay una moda, ¿no? Hay todos... Él se divorcia de ella y dice... ¿Por qué divorciaste? Porque es una narcisista. Ah, claro. Todos somos tan narcisistas. Depende del... Pero no, no es así. Hay distintas cosas. Y tenemos que ver. Tenemos que... Así como estamos viendo cuál es interés para sus posiciones. Como estamos viendo lo que es alternativa a pesos o opciones. Tenemos que ser inteligentes. Porque caer en ese facilismo de creer que el Merger Acquisition... Esto lo estudié en Europa. En la Universidad de Manchester. Manchester, en Inglaterra. El profesor nuestro decía... Mirá, dice... Todo CEO que no sabe lo que pasa en la empresa de él. Cuando hacen Merger Acquisition. Cuando compran y unen dos empresas y fallan. Vos le preguntás... ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué falló? Y la cultura. Oh, claro. La cultura. Dice... Ese es un imbécil que no sabe lo que habla. Porque es demasiado grande. Tenemos que ver. ¿Por qué falló? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue? Fue la parte de salarios. Que no influía bien la parte cultural. Fue la parte... Recursos humanos. Fue la carta de producción. Fue la localización. Fue la parte de ego. De las distintas partes. ¿Dónde está? Porque no eso... Cuando vos decís escultura. Es porque vos decís que no lo sabes. Lo mismo pasa acá. Cuando estás en una negociación. Y vos ves que una persona lo único que hace es demandar. Como mediador tenemos que ayudarla. ¿O no? Y fíjense. Es muy claro. Las posiciones son lo que... El qué. El qué yo quiero. Las demandas. Yo tengo que analizar esa demanda. Pero yo no puedo decir... No, 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 no. Vos estás diciendo posiciones. Calmate, calmate, querido. No, no, no. Déjalo ir. Déjalo hablar. Perfecto, bárbaro. Eso es lo que estás demandando. Coméntame más. Ayúdame a entenderlo más. Explícame cómo te sentís. Entonces... Si la persona va a empezar a hablar... Y te va a dar el... ¿Por qué? Que eso es lo que estamos buscando. En la empática historia persuasiva. Siempre tenemos que al principio comprender. Como mediador y como parte de la negociación. Yo quiero comprender. ¿Cuál es la necesidad de la persona? El qué. Para que sea más fácil. ¿Cuál es tu necesidad? Ustedes fíjense. Yo estoy negociando con Gaby. Con Gaby López. Le digo... Gaby, Gaby. Pero qué... Escúchame. ¿Cuál es tu posición? A lo mejor él se siente mal. ¿Cuál es tu posición? Explícame tu posición. Explícame, Gabriel. Explícame tu demanda. ¿Qué estás demandando vos? Pará, pará. Porque yo lo estoy confrontando. Digo... Gaby. Explícame tu necesidad. Entonces ahí él te ha invitado. Estás en una palabra... Diez veces más empática. Hoy quisiste saber cuál es la necesidad tuya, Gabriel. Entonces... Eso me va a dar... No solo entender el qué. Pero cuando él empieze a hablar... Porque nadie empieza por el problema. Fíjense. Nadie empieza... Porque tenemos el problema... De que si yo doy el problema... Alguien me puede usar. Entonces... Yo te voy a decir mi necesidad. Quiero comprar un auto. Pues yo te voy a decir... Yo quiero comprar un auto que sea más caro que mi vecino. Porque me lo vas a cobrar más caro. Yo quiero que... Hacer un... Hacer una mejor operación. Para comprar que sea... Tenga más valor. Pero que haya pagado menos. ¿O no? Yo quiero comprar una casa... Yo quiero comprar una casa... Mejor que la casa de mi primo. Porque yo voy a cenar con mi primo... Con toda la familia. Y quiero mostrarle qué exitoso soy. O sea... Yo no sé esas partes. Y tengo que investigar. Ahí es donde yo busco... Que la persona... Entende la necesidad... Y de ahí viene el problema. Porque si yo estoy negociando con el... Con la persona para comprar el auto... El momento que se dé cuenta... De que tu vecino tiene un auto... Que vale 60 mil dólares... Él... Ya se clavó en 60 para arriba. No... Quédate tranquilo. Este vale... Este vale 80... Y te lo vendo en 62. Y él tiene precios para ir a 52. O sea... Yo tengo que darme cuenta de eso. Y lo que habla... Lo que... Lo que hablamos... Lo que vemos acá... Es justamente esto. La posición es la demanda. ¿No? Que yo busco. Esa necesidad... La busco. Y los intereses son los por qué. Las preocupaciones... Motivaciones... Razones... De esas posiciones. No son la razón de la necesidad... Que tiene Gabriel. ¿No? Son las preocupaciones que tiene. ¿Qué es una preocupación... Que tiene Gabriel? Es un problema que tiene. No nos olvidemos... Que nadie... Logra... O cierra un acuerdo... Sin... Que eso... Sea una preocupación... Sin que esté motivado a cerrarlo. Sin que tenga... Ese problema... Yo lo llamo. Yo me doy cuenta... Con todas las negociaciones... Para mí es simple. No soy académico. Para mí es simple. La persona que no tiene problema... No quiere solucionarlo. ¿Qué es lo más común? Los académicos... Se las pasan horas hablando... La gente que estamos en la práctica... Si no está roto... ¿Para qué lo va a arreglar? Si no está roto... ¿Para qué lo va a arreglar? ¿Viste? Porque no... No hay nada mejor que hacer... Que ponerle a arreglar algo... Que no esté roto... Pero bueno... Los académicos... No... Ellos justamente... Se dedican a eso... Por eso descubren muchas otras cosas... La parte práctica... Que es lo que estamos hablando... Si no está roto... ¿Para qué lo va a arreglar? ¿No? Entonces... Pero yo tengo que investigar... Las personas que no tienen... Si yo no le conozco el problema al otro... Difícil yo cierre... Y conocerle el problema... Fíjense... Es conocerle... Las preocupaciones... Es conocerle... Las motivaciones... Es conocerle... Las razones... De esa posición... Las razones... De por qué tiene esa necesidad... Y acá ven... Esto está... Estadujimos... Está todo traducido... De la Universidad de Harvard... ¿Cuáles son tus intereses? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿No? ¿Nos estamos perdiendo algo? Son todas preguntas excelentes... Para hacerlo... Quiero investigar... No nos olvidemos... Yo tengo que ir a investigar el problema... Cuando yo sé el problema de alguien... Y yo le doy una propuesta a ese problema... La persona... No me dice que sí... Me entrega... La billetera... ¿Entendés? Si... Si sabe que yo estoy... Que yo puedo solucionarlo... Me da la tarjeta de crédito... Pero si sabe que yo... Lo conozco muy bien el problema... Se lo defino... Se lo explico... Me da la billetera... Arreglala... Arreglala... Lo que cueste... Lo que cueste... Porque ya sabe que yo soy la persona... Para eso... Eso es el posicionamiento... Que yo quiero lograr... Y acá está... Por eso vemos todas estas preguntas... ¿Cuáles son los intereses que podrán no satisfacer esta reunión? ¿Cuál es la comprensión de sus intereses? Yo busco toda esta parte... Lo busco justamente para ahondar... Estoy ahondando... En los intereses de la persona... Y la gran necesidad de esto... Es que... Un buen negociador... Puede llegar a solucionar... La demanda del otro... De otra forma... Por eso es que yo quiero... Conocer los intereses... Pongamos el caso del auto... Porque es muy simple... Es bien simple el caso del auto... Por eso se los digo... Gabriel quiere comprar un auto... Que sea mejor que el vecino... En la discusión... El vecino tiene un Mercedes Benz... Entonces para él algo mejor que el vecino... Es que justamente... Si el vecino tiene... E200... Que sea E350... Eso es mejor... Es más alto... Y él dice... No, no, yo quiero el E350... Bueno... Entonces... Escuchando, entendiéndolo... A Gabriel... Mirá... Vos tenés este BMW... Tienes este W... En esta serie... En esto, en este, en otro... Y el número... Es tal y tal y tal... Pero... Fíjate... Es un auto mejor... Por esto y por esto... Entonces... Yo lo estoy educando... Él... Como... Yo estoy tratando... De satisfacer... Esa demanda que él tiene... Por algo... Que va a solucionar... Su preocupación... Lo va a motivar a él... A tomar acción... Y... Son las razones... De su posicionamiento... Que sea... Un auto... Mucho mejor que el otro... Y le va a convenir más... Y lo tengo de entrega inmediata... Y lo tengo esto... Tengo todas las otras ventajas... Que le voy a dar... ¿Por qué? Pues yo quiero saber... Cuáles son los intereses... ¿Qué más, Gabriel? ¿Qué más? ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Necesitas esto? Y yo estoy poniendo un ejemplo... Bien simple... ¿No? Que nos ayude... Que nos ayude... A realmente ver... Las posiciones o las demandas... Los intereses... Y la preocupación... Esa preocupación que tenemos... Ese miedo que tenemos... Ese problema que tenemos... Adentro... El que no tiene ese miedo... El que no tiene esos intereses... El que no tiene ese problema... No cierra... ¿Cuántos de ustedes... Tienen problemas... Que no están interesados... En solucionados? ¿Cuántos de ustedes? Todos tenemos problemas... Pero no estamos interesados... ¿Por qué? Porque tenemos otros problemas... Que sí son muchos más importantes... Entonces... Ahí está... Entonces nosotros tenemos que empezar... A investigar... O tenemos a alguien... Que nos está poniendo presión... ¿Por qué? Porque tengo que maximizar... Los beneficios de esto... Tengo que maximizar... Mi departamento... Tengo que... Manejar el riesgo... Tengo que... Mi departamento tiene más... Eficiente... Tengo que ser más autónomo... Tengo que controlar esto... Tengo que ver los precios... Tengo que... Que sentir hábil... Que sentirme hábil... En cuanto a la competencia... Hay otros intereses típicos... Que yo tengo que estar... Buscándolo... Como mediador... No nos olvidemos... Como mediador... Ustedes tienen que estar viendo eso... Porque tienen dos partes... Dos partes... Tienen una parte... Aquí otra parte... Entonces tenemos que ir viendo esto... ¿Cómo van a hacer... Justamente... Que ellos puedan... En algún momento... Solo hablar... De los intereses de ambos... Entonces... Cuando vayan hablando... Los intereses de ambos... Las cosas se van a ir arrimando... ¿No? Cuando vayan hablando... ¿Por qué? Porque los intereses de ambos... Las preocupaciones de ambos... Las motivaciones de ambos... Y las posiciones de ambos... Se van arrimando... Van descubriendo... Cuáles son... Esos puntos en común... Que ellos tienen... Y cómo ellos pueden... Solucionar... Porque uno quiere dinero... Y el otro quiere el auto... Uno tiene dinero... Pero no tiene el auto... El otro... Entonces... Ahí... Entonces... Voy logrando eso... Veamos... La parte de intereses típicos... Los intereses típicos... Que hay... Que se manejan... ¿No? En... En una... En una... En una mediación... Maximizar... Este... Los beneficios... Maximizar ingresos... ¿No? Administración de costos... Todo son cosas... De eficiencia... Reputación... Precedentes... Cumplir un compromiso... Todos estos temas... Ustedes los ven... Los fuimos introdujiendo... Para ustedes... El Estado... El respeto... Proteger a la organización... Proteger a los otros... Son todos puntos... Que en... En todo momento... Van a ser un... Van a ser intereses... Van a ser intereses... Por los cuales... Que... Yo puedo tener un interés principal... Y... Un interés secundario... O pueden... Ir en... Pueden ir en común... Ustedes han negociado... Todos hemos negociado algo... Entonces... Ahí está... En donde... Yo tengo que seguir... Tengo que... Este... Ser... Bien, bien vivo... En cómo... Ayudarlos a ello... A que ellos se focalicen en qué... En las posiciones... O en los intereses... Trabajemos en eso... Intereses... Siempre intereses... Siempre... Trabajemos en eso... Bueno... Y cómo voy a influir... Les... Quería mostrarle esto... Quería mostrarle... Para seguirlo viendo esto... Quería mostrar... La parte de influencia... Acuérdense... Yo quiero que esto... Lo memoricemos todos... Esto en Harvard... Le pone mucho... Y nos lo dicen continuamente... Por eso quiero repetírselos... Es... No nos olvidemos que... Si yo disminuyo la resistencia... De ambas partes... Vamos a influir más... Hay resistencia... Hay resistencia de ambas partes... Resistencia a qué... A escucharse... Resistencia... A hacerle caso al otro... Resistencia que el otro nunca cumple... Resistencia que... Que me amenaza... Resistencia... Bajemos... Controlemos eso... Como mediadores... Hagamos ese... Ese... Ese medio ambiente... Bueno... Para ellos... Los siete elementos del método de Harvard... Comunicación... La relación... Mantengo vivo esto... ¿No? Y empiezo a trabajar acá... Acá lo ven claramente... Los intereses... Trabajamos en los intereses de las personas... Los intereses... El interés es algo grande... El interés tiene... ¿No es cierto? Varias opciones... Y de esas varias opciones... No todas son legítimas... Entonces... Esto... Va decayendo... A que... A que yo pueda decir... Que sí al compromiso... O que no a la alternativa... O que sí a la alternativa... Y no... Y no al compromiso... Entonces... Por eso... Yo puedo... Obtener un compromiso... O puedo... Ir y buscar... Mi alternativa... Acá la ven... La alternativa está fuera de esto... Está afuera... La opción está dentro de esto... Cuando uno ve esa radiografía... Cuando uno empieza a entender... Esa radiografía... Cuando uno empieza... A pensar estratégicamente más rápido... En toda negociación... Cuando uno ve... Que la persona tira algo en la mesa... Uno se da cuenta... Que es una alternativa para él... O es una opción... Y procesarla rápido... Te va a permitir a vos... Procesar más rápido... ¿Cómo vas a reaccionar? El tema de la alternativa... Uno de los grandes beneficios... Que nosotros damos cuenta... En todos los clientes... Es que cuando uno se da cuenta... De que la alternativa... El VATNA... Lleva trabajo... Descubrirla... Analizarla... Es cuando ellos... Invierten tiempo en eso... Hasta que no se dan cuenta... Se creen que la alternativa es... Oh no... Yo puedo hacer tal cosa... ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah... Es una buena pregunta... Pablo... Ah... ¿Viste? ¿Viste? Bueno... ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? Ah bien... Entonces empiezas a trabajar... ¿Qué va a necesitar? Dinero para tal cosa... Autorización acá... Pero... Y con esta gente... Ellos financian... Oh... Tienes razón... Claro... Bueno... Entonces... Entonces... Empezas a entender bien... ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son las opciones que tenés en la mesa? ¿Y cómo? ¿La vas a empezar a valorar más? ¿O no? Cuando yo hago una creación de guiones... Los guiones... Los guiones... Me ayudan a cómo voy a presentar mis alternativas... Busquen en el libro... Ahí... Esto es clave... Cuando estamos negociando a niveles avanzados... Y muchas veces... Los guiones se repiten... Pero es clave... Que yo entienda... Cómo yo... Pongo una... Pongo una alternativa... En la mesa... Sin que sea una amenaza... La alternativa... El VATNA puede generar... Una ayuda al otro... A que se dé cuenta... ¿No? Como te dice tu mamá... Mirá... Este... Mirá... Norbertito... Si... Si no haces esto... Mañana... Este... No... No vas a poder ir a jugar al fútbol... ¿Entendés? Entonces... Es una... Es una pequeña amenaza... ¿No? Es una alternativa... Que... Que... Si no lo haces ahora... Mañana no vas a jugar al fútbol... Porque te lo voy a hacer a hacer... ¿O no? Entonces... Yo quiero que... Nosotros tenemos que influyernos... Influenciar al héroe... Vimos ahí... ¿Qué hacemos por influenciar al héroe? Bajamos... La resistencia... Trabajemos acá... Para el que no tiene... Para el que no tiene el libro... Todavía... En... 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 En audio... Está en Amazon... Bájenlo... Cuando lo compren en Amazon... Pidan esto... Está el suplemento... Del libro... Es fantástico... Para el que no me conoce... O están viendo por primera vez... Mi nombre es Pablo Linzwein... Soy experto en negociador... Soy el autor del libro... Nunca el tema es negociar... Estoy acá en Pittsburgh... Desde el Instituto de Negociación... Estudié en la Universidad de Córdoba... De ahí me fui a... Manchester... Metropolis University... En... En Inglaterra... Y después me vine para acá... A Estados Unidos... Este... Acá... Ustedes pueden ver... Algunos de nuestros... Nuestros... Nuestros clientes... Y ahora... Quiero llevarlos al caso de hoy... Todo lo que vimos ahora... Pongámoslo en práctica... Esto es lo que tienen que identificar... Yo quiero que nosotros... En estas tres semanas que estamos trabajando... Aprendamos la neutralidad... Por favor... Neutralidad... La neutralidad... Les va a ayudar a generar... Más empatía... Si ustedes... Tienen una imparcialidad... Van a poder... Tener más empatía... Van a poder captar más... Van a poder escuchar mejor... Fundamentalmente... ¿Qué es lo que nos... ¿Qué es lo que nos traba... En eso? Nos traba... Que no somos imparciales... Que no somos neutrales... Pero cuando uno... Cuando uno en la negociación... Dice... Voy a comprender... La primera parte de la negociación... Voy a comprender al otro... Y se pone neutral... Es cuando uno puede entender... Que el héroe... Está haciendo esto al otro... El héroe de la persona... Más importante... Es justamente... Mi contraparte... Vamos a garantizar confidencialidad... Para que el otro hable... Muchas veces yo me lo gano al otro... Para que empiece a hablar... Si él cree que yo no estoy siendo confiable... No va a hablar... La confidencialidad... Me da eso... Vamos a evitar... Exposición a daños... De la otra parte... A causa de la mediación... Un caso que sucedió... De una pareja... Acá en... En Massachusetts... En el estado de Massachusetts... Que esta pareja... Estuvo casada... Por... Diez años... Y ahora se están divorciando... Entonces ustedes son los mediadores... ¿Qué iban a hacer ustedes ahí? ¿Cuál está haciendo algo mal? ¿Cuál es el primer... El primer dilema ético... Que ustedes tienen? ¿Hay algo que tienen que hacer? ¿Se quedan callados? ¿No dicen nada? ¿Hablan de esto? ¿Va a haber un descanso? Y ustedes tienen que... Tomar una decisión... ¿Qué hago? ¿Lo hablo? ¿Comento? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un cuarto... Yo estoy en un cuarto con... Con Carlos... Estoy en el cuarto... Con un cuarto... Carlos me está explicando todo... ¿Cómo ve la mediación? ¿Cómo ve esto? ¿Yo qué puedo? ¿Yo qué pasa? Yo no puedo... Hablar... De lo que él me dijo... Yo tengo que tener cuidado en eso... Tomando... Los niños... Entonces... Le digo a la señora... Le digo a la esposa... Le digo al marido... Llama a la policía... ¿Qué hago? ¿Los chicos están en peligro? ¿Habría que hacer algo? ¿Están por romper la ley de Massachusetts? ¿O dejo? ¿O él tiene razón? Antes que lo maten... Que se vaya... ¿Qué piensan? Ustedes ven que... En este caso... Hay dos cosas muy difíciles... De solucionar... No hay la suficiente información... Nos dijeron los profesores... Pero sí querían... Los profesores querían ese debate... ¿De qué hago? Me mantengo... Me mantengo neutral... ¿No? Me mantengo neutral... Y... Y dejo que... Que... Los hermanos de ella... Lo maten... ¿No? Que es algo... Que... Que la persona está... Este... Teniendo... Me mantengo neutral... Y... Y los dejo... O... ¿Es cierto? Con esa... Con esa neutralidad... Y bueno... El problema de ellos... ¿Viste? Si lo matan a él... Y bueno... Que se la aguante... Si yo no le dije que se case con ella... ¿Entendés? Y bueno... Los chicos... ¿No van a ser los tres... Los tres primeros hijos huérfanos? ¿O no? Vamos... Entonces... No... Viste... Como que... Es confidencial... Lo guardo... ¿Cómo hago? ¿Cómo lo manejo? Tengo diez minutos para pensar todo esto... ¿No? Hay... Esta... Esta mediación puede hacerle daño a los chicos... ¿Quiénes son los que yo represento en esta mediación? ¿Son cada uno de ellos o son los chicos? ¿A quién protege la ley? ¿No? Eso nos decían los profesores... Estoy buscando... Estoy buscando que... Los chicos... Pase lo que pase... Todo eso... Muchos de ustedes hablan de violencia... De esto y lo otro... Una persona que comentaba de un caso que hubo en Argentina... Que... Desgraciadamente... No lo detuvieron... A la persona se fue... Y los chicos tuvieron... No podían... No pudieron volverse... Argentina... ¿No? Y nacieron en Argentina... Estos chicos... Nacieron en Estados Unidos... Si vos ves el caso... Dice claramente... Hace diez años que viven ahí... Y el hijo más grande tiene nueve... O sea que... Que nació en... Este... Es... Americano... Los chicos son americanos... La prevención de... Puede haber abuso en el proceso... ¿Qué pasa? Él puede estar abusando el proceso... Diciendo de que... Lo... Lo quieren matar... Por eso se los lleva... O ella quiere... Está abusando... Del proceso... De que... De que antes de que se los lleve... Lo mata... ¿O no? ¿O no? Este... Entonces... Y lo... Lo bárbaro que vimos... Lo más importante que vimos hoy... Como... Hay dos demandas... Están demandando cosas... Hay... Hay posiciones... Acá... Como nosotros tenemos que ir... De las posiciones de ellos... Tenemos que ir a buscar... ¿Qué? Las posiciones... O mejor dicho... Los intereses... ¿De quién? De los chicos... ¿O no? ¿Quién no está de acuerdo... Con eso? Estamos todos de acuerdo... Que los intereses... Que valen acá... Son los intereses... De los chicos... Esos son... No sería bueno... Que los chicos sean huérfanos... Pero tampoco sería bueno... Que los chicos crezcan... Sin la madre... Y que los chicos crezcan... Sin... Sin... Sin estar en el país... Donde... Que... De la nacionalidad de ellos... Qué difícil que es el mediador... ¿No? Por eso nos hemos entrenado... Hemos discutido mucho... En... 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 Aparte... Hemos discutido muchísimo... En los intereses... Hemos discutido... En las posiciones... Hemos discutido... En las alternativas... Los profesores nos decían... Bueno... Hace preguntas... No puedes decirle... A él... No... 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 Para... 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 Bueno... Te lo vas a llevar a los chicos... No... 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 Te lo vas a llevar... No puedes decir eso a él... A decir a ella... Che... Che... Escucheme una cosa... No lo mates... No... 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 No lo mates... Tenemos que... Tenemos que... Que generar... Un ambiente... De que ellos... De que ellos puedan ver... Que ellos están trabajando... Para... El compromiso en común... ¿Cuál es el compromiso en común? Crear a los chicos... Ellos no van a confiar... Hay una persona que hablaba de... Un problema de confianza... Totalmente un problema de confianza... Pero no... No... Este problema de confianza... Puede ser resuelto... ¿A través de qué? A través de esa... De esa... Este... Ese beneficio... De que si ellos... Se comprometen... Pueden darle esto... Estamos aprendiendo aquí... A escuchar mejor... Estamos aprendiendo a ver... Mi neutralidad... Estoy aprendiendo a ver... Cómo yo puedo hacer que ellos... Que ellos lleguen... A comunicarse... A entenderse... Estoy aprendiendo a qué... A ver que... Eh... Eh... Lo primero que hago es... ¿Quién tiene razón? ¿No? Y no vale nada... Lo que tengo que hacer es... Eh... ¿Qué intereses estoy defendiendo? ¿Qué? ¿Cuáles son los intereses más importantes? No los intereses de ella... Que quiere ser mamá... Y estar con los chicos todo el día... Los intereses de él... Que quiere ser el... 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 Big shot... Viste... Un gran padre... Y llevárselo... Robárselo... Y llevárselo a otro país... No... Los intereses de los chicos... ¿No? Tengo que... Y... Muchos de ustedes decían algo... Preguntas... Escucho... Analizo... Traigo... Mantengo la confidencialidad... Pero... La confidencialidad... Hago que ellos... Se sientan en algún momento... Que esto se pueda compartir... Que esto lo podamos... Ir... Discutiendo... ¿Para qué? Para darle importancia... A... Al tema de los chicos... ¿No? Tengo que darle... Estoy buscando los intereses de ellos... La mediación es por ellos... ¿No? No por los otros dos... Las mediaciones... Porque... Estos menores de edad... No pueden... Este... Decidir todavía... Si ustedes... Como mediadores... Se focalizan... En entender... En comprender... Esto... En comprender al otro... En comprender la necesidad... En comprender el problema... No algo que nos toca más decir... Más... En... Como mediadores... En ver las propuestas... Que... Que ambas partes ponen... En ver cómo ellos... Van a pedir... La propuesta... Que nosotros podamos... Defenderla... Que podamos trabajarla... Yo... Yo siempre me... He simplificado esto... El proceso de negociación... Ayudo a que... A que las partes... Vayan en un proceso... Porque... El focalizarse en el resultado... Que el resultado es... Me quedo con los chicos... No... Yo me quedo con los chicos... Eso da... Da ansiedad... Da nervios... Da preocupación... Da un montón de cosas... Que no es necesario... Yo tengo que focalizarme... Injustamente... En entender... La necesidad... ¿No? Entender la necesidad... Del padre... Entender la necesidad... De la madre... Entender cuál es el problema real... Que no me estén utilizando... Que no me estén manipulando... En este proceso... Que todo este proceso... Tenga la altura de... De que yo estoy... Acá para facilitar... Esta charla... Pero... La charla es facilitar... Justamente... El bienestar... Los intereses... De los tres niños... Que no pueden decidir... ¿No? Veamos... Qué propuestas inteligentes... Ellos pueden hacer... Cómo ellos pueden... Colaborar... Cómo ellos pueden hacer... Qué se tienen que pedir... Entre ellos... Cómo vamos a trabajar... Qué puedo... Qué yo puedo sugerir... Para... Para eso... Porque va a haber... Cosas que sugerir... Va a haber... Este... Confidencialidad... Este... Que voy a... Que voy a tener que trabajar... Voy a tener que... Que... Que trabajar... Porque... Es claro... Que en este... En este... Es un problema complejo... Hemos ido... De lo más fácil... Al más complejo... Es complejo... ¿No? Estoy... 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 Mediando algo... Bien complejo... ¿No? Y cerrar... Tratar de que ellos cierren... Pero imagínense... Si ellos no cierran... Si se van a la justicia... ¿No? Este... A lo mejor para algunos... Dicen... No... Va a ser más fácil... Pero... Después de todo lo que escuché... No me da miedo... Este... Está todo... ¿O no? Entonces... Yo creo que... Como mediadores... Podemos... Generar... Un buen ambiente... Un buen ambiente... Para que ellos... Confíen en algo... Confíen en que... En que puede haber un compromiso... De que ambos estén bien... Y se logra... El compromiso... Se logra... Pero bueno gente... Un fuerte abrazo a todos... Cuídense mucho... Nos estamos viendo... La semana que viene... Cuídense a todos...